Si mi rima quiere viajar al colorado y soy un águila con solo imaginar hago invitada por lo mío y soy hostil pero en el 10 de abril Mi rima está en la flor de los cerezos, mozco de mis frezos Cuando aparecen las enlazos ellas quieren el punto mundo que aben su regazo Cuando empiezo a volar en esta alfombra, es mi propio verso Concibo el universo como quiera sombra Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxia en un plácido domingo Concibo de sí, yo me, paraíso me, de la alta giración sin límite Ven que te invito a un recorrido por el folio, contate mi boli que es un boli Agarra en el sonido, mira mi morrido por los codos y en el fondo Más que lo que digo es lo que escondo, lo decido, me voy sufriendo Nadie es testigo de mi infierno porque está dentro de mí y no conmigo Pero eso es otra historia, mi ego caballo tras la victoria en el panamuy Todo lo que escucha es mi rima venció Fui la elección de las chicas en la nueva sección Y yo, mi estilo frágil, mi voz es la bomba Con R de rumba y siempre haciendo bomba Pobre de aquel que me copiaba Es que mi estilo era una trampa, una rampa que no acababa O a base de si lavaba Y si lavaba, se cansaba, después nada Hoy la veo en yate Dando de comer a los escuelos con tu carne Que sale un cubo, se oscuro, se lo siento el sol Y la brisa, no llagás a ver Estoy allí, bebiendo martín y no aquí, secándome la sangre No le mola mucho, no, esta canción No le gusta Ok, vamos a solucionarlo esto, tío Tienes por ahí un bombo y una caja, ok Mira, R de rumba, habla con sus manos, ok Quiero que levantes la mano y le digas hola Me siento protegido por extrañas fuerzas No pueden dañarme, soy mi peor enemigo Pero nada me para, mi rima es rara Si no aparece, me siento y pienso ya llegará Y cuando viene, la escupo como un apedrado Una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada Y ahora mirará, empezó a volar descontrolada Es por la cítara, yo soy el griego que dispara No hay nada más dilemas que pitagoras Seducidas por el ritmo mis metáforas Se van por ahí, sabed que yo siempre seré su hogar Saben también que fueron hechas para enamorar Enamorar el rap, no es la morar, es lo que hay Con los colegas hago rap y lo pasamos guay Y nos queda guay, pues esperad a que nos conozcáis Porque guardamos mucho más de lo que imagináis En dos minutos En dos minutos En dos minutos, en dos minutos En dos minutos, en dos minutos, en dos minutos Mi generación suele ser más amable Más criticable, pero, no escuchamos a nadie Cuando nos falta cariño es como si nos faltan a él Venimos, preguntamos las gracias Sabemos que algunos son algo más que acrobacias Tenemos caricias y aparicias Noticias que cuentan desgracias Trocas con la venta de ventas y macias Somos, como científicos o exploradores Siempre buscando lo que nos merece Una generación exige lo que se merece Ya sea con razón o de corazón Sabemos que no apetece Solo hago mi trabajo De políticos que hablan como si les hubiera saldo Eso nos cobre un fajo Aprendimos a sacar de donde no hay Lo que buscas en un cuerpo hay A mi hijo lo pasamos guay Otras veces perdemos pensión por todo De todo en su cura Sabemos que la amargura existe y la su factura Ya que nos hagan perder los estribos Cuando estoy triste a veces tacho lo que escribo Me pienso lo que digo Como quien habla a un hijo Sé que hay chavales diciendo que no lo hice Porque el hijo lo dijo Todos se aprenden Lo que no sepas que es ve y tócalo Y cuando hagan algo por ti falóralo Te doy mi palabra y vos no creo Tenemos algo en común Le dijo un presidente en el sustero Yo con tu línega para el confort Ya te digo Es que la foto mi nombre Esa de una deuda que tenéis conmigo Los dejes de dolor como otro cuadro Mejor ser un extraño Porque no lo basta el radio Mejor deportes al sexo que la natación Y lo demás publicidad con engaño Donde cualquiera te vende la foto El mismo que sonríe en la foto No buscan tu opinión Solo tu foto, pero Somos más felices Viste un titular en la radio La tierra se muera ¡Oh! No somos cero Diles que Donde vemos humo Es que hay fuego Tu comentario es cuando oí tú Son mis chicas cuando aguitaste Cuidado que No somos cero Diles que Donde vemos humo Es que hay fuego Más dinero Es que hay fuego Cantando esas fantasías Será mejor Será mejor Será mejor Será mejor Será mejor La feira ha tirado Posado un deseo de arriba Hacia la que ha trajeado Levantose con cara amarilla Despejado de cada falda Hijo Le hablándole Es que No va a perder No le busco un padre Más cercano No le pide Siga recto De la esquina Está cerrado Si yo supuso Le echo bajo el bolsillo A tu pito Y mirose sus dedos Dios se los unió amarillos No dudó de echarse otra A la boca Los artistos de muerte También de por lo que se le importa Un poco de entrada Y otra tasa Y un poco frustrado Siempre está como el tarot El chino Cogieron a ver Estos bateras Me dio modelo Y engancharlo Un gancho a los huevos Tirar de él Con una cadena atado Patronitas Galada Y la bolsa Esclotada Hasta oír sus chapdos ¿Sabes que mal es uno? Necesita calma De cojones Me echó el error Del hijo de puta Del barba Necesitaba poder Una vez A no que mi campeón Se te va Y que bien te van Acabar bien la noche No estás un culo En otro cualito El mundo Con las últimas penas Que Dios es su último tubo El pensaba a ver si aquí Me comporto Y yo me despalía el cojo Y se equivocó El chorra La corrupción español De estos que es De modo Bailar y con gracia Amordazos Los cuatro papas Y sus ganas El joven Del un soldador Ardiendo por el culo Hasta la boca Buscabas Y cambia Valle de sangra Mis cartones globales Si te calles Si te digo Yo nunca lo haría Aunque sería Mi mayor fantasía Así Los tres amigos Más ocultos Desde todo Y con turno Te pudo Loco Parme Pobre Con calentos En este marido Sin Farco Rab Nunca morirá Farco Rab Nunca morirá Farco Rab Nunca morirá Farco Rab Nunca morirá Nunca morirá Violadores Es el crack Violadores Es el crack El Santiago Lo quieren real Es el crack Lo quieren real ¡Bravo! 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 Estoy en el que hago ¿A quién por quién? Tal vez no sonrío Pero todo está bien ¡Hey! Siempre tengo un micro y una pausa Represento el estilo Respechando la pausa Saco pecho Soy Menudo de anudo Sobre un lento poco hecho Más bien crudo Esto ya está en la soma Mierda Mentira en la copa Es sospechoso Olor a una piba de ropa Bocas En días con un coque No estén locas Yo espero que los comunistas Con la despreza de un bogas Cualquiera me conoce Salgo a partir de las doce Siempre hay peñas un normal Piscando pa' donde Hay ratas y arañas Las flotas de distintas calañas Las ropas preciosas Se enamoran de la engañas Sin que se bote Vea como quien pita el escote No te conoce ni nada Y te voy a tener tu bote Pillo tu bote El rayo Más bien fue con mi bote Mierico idiote Mucho más que un bote Me cago en Cuantos raperos que salen Por la tele Y con más que os paguen Ese día es mi maja Es mi maja Me muestran amor Y yo lo voto Me regalo un posado al fan En cada foto Entonces hay que nombrar Pero mi grupo está en que no cagan Este es médico tío Prefieras tu bala No te pagas Lo que hagas tú Tienes que saber Que siempre hay quien quiere verte Y quien quiere verte caer Y esto lo sabe la luna Ya me he escapado de la cuna Me metiendo bailao No me he perdido ni una Estoy aquí Pensando en lo mío Pero todo está bien Y si lo único que pasa Es que no sonrío No hace falta No hace falta decir nombres Si tú sabes quién Te trae la mejor mierda De enoquecer Estoy en lo que hago Al cien por cien También no sonrío Pero todo está bien No hace falta decir nombres Si tú sabes quién Te trae la mejor mierda De enoquecer Estoy en lo que hago Al cien por cien También no sonrío Pero todo está bien Aquí en Santiago Todo está bien Está bien Y ese público Está bien Está bien La peña de foto Está bien Está bien La peña de foto Está bien Está bien Está bien Oh 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 Hey yo 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 Los que paramás siempre veneran a un pavo colgando de unos clavos Que explota el mundo y el que me termino sin mí Por supuesto yo paso de pasar por esto de nuevo Me muero, no soy igual a nada, eso es tan claro Me va a vivir incompatibilidad con el ser humano Hay niña que vive en su cuerpo y se rasga de chulos Pues yo prefiero echar un polvo antes que un pulso Yo digo, da pasar el rato, por eso digo sí a la fiesta y no al trabajo Tu fiesta parece más de un funedal que funedales que conquistas Como la muerte de algún general Para cada arma hay que beber bien, este culo sabe Eso va bien por cierto y de momento y gracias al divino Vivo de esto, por lo tanto mi pintor del verso No me molesto, los correspeto antes que el dinero Yo soy yo el que se vende, si mi rap es cojonudo No lo creo, nobleza cazurra manchando el nombre de mi viuda La quiero tanto como la odio, también es verdad Antes que tienes la de culos y ahora canolis Te plantaste de machote y no eres más que un nudo, sonris Abro tema consolador, consuela, luna consola Que crea o quista sea mongola Tienes amigos sin habernos visto nunca por internet Los amigos ya tienen pares cara a cara brindando, joder Yo soy el revolución de llamar al antiguísimo Intenta progresar, se destruye a sí mismo De la tranilla, esta más formada es trille Yo no elegí nada del perexilijo como el patrón tigre Yo vine aquí para pasar el rato Estoy aquí de paso, lo he hecho por si acaso Yo traco, 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 ven en mi abajo Porque casi todo lo que veo no es de mi andrado Yo, yo vine aquí para pasar el rato Estoy aquí de paso, lo he hecho por si acaso Yo, yo traco, traco, ven en mi abajo Porque casi todo lo que veo no es de mi andrado Traco, 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 traco